Buenos días, mi nombre es Génesis Valentina y hoy te voy a hablar de la contaminación ambiental. El 26 de enero se celebra el Día de la Educación Ambiental. Medidas a tomar para evitar la contaminación ambiental. Algunas de esas medidas son crear conciencia ciudadana, no quemar ni calar plantas, colocar la basura en lugares apropiados regular al servicio del aseo urbano, colocar la basura en lugares apropiados, controlar el uso de fertilizantes y pesticidas, controlar los herrames accentuales del petróleo, controlar los herrames mineros, reciclar objetos y darles un nuevo uso, tomar y generar conciencia de lo que está sucediendo, realizar campaña de apoyo, evitar el uso de areosoles, tener sentido de responsabilidad.